Y es momento de hablar de música en este último bloque porque la banda mexicana Maná regresará a Paraguay. Va a ser el 16 de febrero del próximo año en el estadio La Nueva Olla, donde presentará una gira que se llama México lindo y querido. Una gira que por cierto ya generó soldouts en Estados Unidos, en su país natal también, y desembarca en Latinoamérica. Paraguay va a ser el primer país que van a estar visitando. Y aquí les dejamos con la entrevista en exclusiva a los integrantes Alex González y Sergio Ballín. Bueno, Alex, Sergio, ¿qué tal? Tanto tiempo. Hola, hola. Muy bien. ¿Qué tal? Digo tanto tiempo porque la última vez que estuvieron acá en Paraguay fue en el año 2016, también en febrero, y qué linda noticia de ese regreso con una gira tan especial también para ustedes con México lindo y querido. Sí, pues imagínate, después de ocho años se puede regresar a un país que tanto queremos y una ciudad como Asunción que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Es un agazajo y una felicidad para nosotros. Algo que es importante que la gente sepa es que el concierto está durando más de dos horas, que la misma producción que hemos traído en México, como la que traemos ahora mismo en Estados Unidos, que son más de 80 toneladas de equipo, todo eso se va a ir para Latinoamérica también, así que van a tener lo mismo y ver lo mismo, que se lo merecen aparte como en todos lados. Así que estamos muy contentos de traer este tour y aparte la lista de canciones que va a ser buenísima porque vienen muchísimos éxitos de nuestra carrera, pero también vienen otras canciones que hemos sacado del baúl de recuerdos, así, y va a ser una noche de mucha fiesta y de celebración. Bueno, Sergio, hablábamos nosotros en la pandemia por una cuestión tuya que salió personal, estaba como, decían, como en pausa con Maná y qué lindo que hayan sacado también Noches de Cantina con estas colaboraciones de temas, como decía Alex, esos clásicos, pero con voces como Alejandro Fernández, también Pablo Alborán, una sorpresa también para la gente. Con Joy, por ejemplo. Sí, bueno, Noches de Cantina es un disco que efectivamente es muy bohemio, están muchos artistas que admiramos y queremos mucho y cerramos ya este año o a principios del próximo ya el disco, ya sale como un disco con todas las canciones, con Sebastián Yatra, Cristian Nodal, todos ellos, para ya posteriormente darle entrada a un disco inédito. Bueno, de esas presentaciones que estuvieron haciendo en Estados Unidos, en México, impresionante la cantidad de gente que fue también y ustedes dentro de esa gira, Alex, tuvieron también un fin solidario de parte de lo recaudado donar también para los latinos, entonces arrancaron con todo en este año 2023 en esa super gira. Bueno, la idea es hacer lo mismo para los países que vamos a visitar en Latinoamérica. Maná siempre ha sido un grupo que le ha gustado siempre poner su grano de arena, siempre apoyar de alguna forma u otra, ya sean las causas del medio ambiente, ya sean las causas sociales. Así que ahorita tenemos un equipo de gente investigando muy bien con qué organizaciones por fin ya pactar cuando vayamos a ir a los diferentes países que vamos a ir en esta gira el año que viene a Latinoamérica y obviamente ya contengamos esa información oficial, pues la vamos a dejar saber. Qué lindo. El caso tuyo también, Sergio, hablando de la banda, por supuesto, ¿Cómo es el desafío para ustedes a la hora de armar un set list de más de dos horas de show, pero en realidad se resumen más de 30 años de carrera musical y cómo lo están haciendo? Sí, pues exactamente es eso. Metemos canciones de todos nuestros discos. La idea es de que sea un concierto muy emotivo, divertido. Ya se darán cuenta, tenemos varias sorpresas ahí para el concierto. Podrán escuchar de todos discos, canciones de todos nuestros discos y sobre todo versiones también que tal vez no han escuchado. Así es de que es un concierto lleno de sorpresas. Ahora, ahí te va algo bien interesante, María José. Esta producción en un principio se hizo pensando en tocar nada más en arenas. Lo bueno es que el año pasado hicimos una gira muy grande, arrancamos la gira de México lindo y querido en nuestro querido México y todos los conciertos fueron en estadios. Entonces lo bueno es que ya tenemos la adaptación perfecta para poder llevar esta misma producción a la magnitud de un estadio. Qué lindo. Y sí es muy importante que la gente sepa que, por favor, los boletos salen a la venta este 10 de noviembre a través de Tiquetea.com Paraguay. Y es bien importante que la gente compra por ahí porque luego van con los revendedores o van y compran boletos en otras páginas que no son las reales. Entonces terminan estafando a la gente, robándole su plata. Así que Manás siempre ha cuidado los precios de los conciertos para que todo el mundo tenga la oportunidad de ir a ver los diferentes precios inclusive. Entonces, por favor, compren a través de Tiquetea.com Paraguay y salen este 10 de noviembre a la venta. Sí o sí tienen que comprar y aparte ya lo hacen de forma bastante accesible. La gente ya sobró la platita. Lo pueden comprar y asegurarse su puesto allí en la nueva olla el próximo 16 de febrero. Y hablando un poquitito también de ese concierto, como decías, Alex, que es un homenaje también a México tan querido, ustedes como mexicanos, y llevar un poco la cultura a diferentes partes del mundo y lo traen también a Paraguay. Y bueno, Maná, siendo una banda de pop rock, siempre nos ha gustado hacer fusiones de diferentes estilos de música de Latinoamérica, incluyendo la nuestra, la mexicana. Y aparte, digo, lo puedes oír en algunas canciones de Maná, pero también aparte hemos hecho covers o versiones también de canciones mexicanas que las adaptamos y las cantamos en vivo y la gente le encanta. Y es como traer un pedacito de México a Paraguay, en este caso, a los demás países latinos que estamos visitando. Es traer un poquito de nuestra cultura y nuestra alegría. Y de eso se trata este tour, es una celebración de la vida, es una gran fiesta, después de venir de dos años de una pandemia que prácticamente paralizó el mundo, que hubo mucho sufrimiento, mucha gente que se enfermó, mucha gente que perdió lamentablemente la vida. Entonces hay que estar agradecidos que ya estamos de vuelta, que podemos seguir con la vida, celebrarlo con nuestros seres queridos y seguir adelante. Sergio, decías que en una de las canciones también te lloré todo un río, por ejemplo, un tema que por ahí nos suena hace mucho tiempo, pero lo van a volver a tocar dentro de este show. Sí, claro que sí. Vamos a hacer la versión que hicimos con Cristian Nodal. Quedó muy, muy, muy rica. Ahí le metimos algunas cosas de la banda, de la banda sinaloense. Y bueno, pues tú sabes bien que Te lloré todo un río es un tema que salió hace muchísimos años y ahora nuevamente con esta salida a la gente le ha gustado muchísimo. Y bueno, el show está lleno, lleno de canciones que seguramente todos se la van a pasar muy bien. Así es. Bueno, y para el próximo año también ya preparan un nuevo disco inédito después de lo que fue Cama Incendiada. Bueno, la idea es precisamente cuando este álbum de Noches de Cantina, que yo creo que va a salir, si no a finales de este año, va a ser a principios del año que viene. Y luego imagínate, todo el año que viene con esta gira de Latinoamérica y también al parecer se van a agregar más fechas. Pero también estamos dejando espacios para poder cada quien, desde sus estudios o de donde le llega la musa, la inspiración, estar componiendo, la idea es en el 2025, ya sea entrar al estudio o si... Ahora sí, estas cosas son muy dinámicas, nada es como forzado ni nada es como planeado, ¿no? Puedes tener más o menos una fecha y una idea de cuándo igual puede salir o no. Pero estamos pensando, realistas, que va a salir, yo creo que o lo grabamos para el 2025 o sale para finales del 2025 o para el 2026, pero de que viene un nuevo álbum... Se viene. Eso es muy importante, yo sé por qué son millones los fans que ya llevan mucho tiempo preguntándonos qué pasó, qué va a pasar. Bueno, pues obviamente vamos a hacer un nuevo álbum y la banda le trae muchas ganas y aparte hay mucha tela de dónde cortar, así que bueno, agárrense cuando salgan. Así es. Por último, un saludo a Paraguay y la invitación para el próximo 16 de febrero allí en La Nueva Olla con Maná presente. Dale, compadre. Sí, bueno, pues a todos nuestros hermanos paraguayos los invitamos este 16 de febrero en el estadio La Nueva Olla a que nos acompañen, va a ser un súper concierto, viene Maná con todo, no falten y acuérdense que es muy importante comprar sus boletos este 10 de noviembre en Tiquetea.com Paraguay, es muy importante, no revendedores. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Y nos tiene muy contentos porque ahí va a arrancar la gira de Latinoamérica, así que sabemos cómo es el público tan maravilloso de Paraguay darnos ese inicio de la gira, sabemos que va a ser una gran noche y de mucho celebrar, de mucho cantar y bailar. Así mismo, los vamos a esperar con mucha sopa paraguaya. ¡Ya eso! Gracias. ¡Chao, Cito! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! Y así conocíamos detalles acerca de esta propuesta musical, va a llegar en 2024 con Maná. Concluimos este programa, nos vamos a reencontrar en una próxima edición. Agradezco a la Condesa, a Calzados Manuela y a Charmé por el look de hoy. Vamos, despedimos este programa con uno de los videos de Maná.